Buenas gente bienvenidos de nuevo al canal y bueno vamos a seguir Metal Gear Solid y bueno pues nada básicamente vamos para allá vamos a tirar con las misiones principales porque ya quiero avanzar hoy un rato y tal venga voy quiero que voy a llevarme si venga va quiet que ostias me estoy rayando la cabeza para qué para nada no me he leído ni que hay que hacer la verdad vale eliminar a un comandante suena a misión fácil pero que luego de esas que de fácil no tienen nada pues de esas vale maldito modo online la verdad es que no es bastante incordioso mira hoy vamos a ir de caza que para algo me compre el silenciador que cojones es aquello que hay allí ante la desconfianza prefiero llevármelo bueno están ocupados con quiet y mientras tanto pues yo le voy dando caña también por aquí detrás venga hombre pero qué hace recargando venga hombre pero qué hace recargar no venga hombre pero qué hace recargan no que malo que soy con el francotirador ahora lo que me queda de misiones es fácil porque es coger y extraerlos a todos es como hacerlo por la manera fácil es Vale, osea que voy a tener que pedir un lanzacohetes. Porque aquí no creo que se pueda hacer rollo o Battlefield de meterle un disparo y cargártelo, pero se ha ido porque se ha dado el alerta. Es que es la pregunta. Tu trabajo primero es encontrar a un hombre que necesitas seguir. Bueno, compreta tu droide de eye por su localidad NVI. Si te ve, te llamarán a la reunión. Deja de vista. Análisis completado. Análisis completado. Análisis completado. El hombre de target debería estar alrededor de ahí. Análisis completado. Análisis completado. Análisis completado. El mapa ha sido actualizado. Análisis completado. Están en el objetivo, ni un campo de movimiento predictivo. Todo lo que tenemos que seguir es esta reunión con su subordinante. Recuerda que este hombre llamará la reunión si cree que está siendo caído. Tienes que hacer todo lo que puedas para estar fuera de vista. Oye, Coyote, ¿y si en vez de apuntar me tiras para delante? Así es como dato, vamos, no sé. ¡Si, por favor! Coyote, no es más. Ya, lo quiero estoy, por favor. La extracción, llegamos a la base de Epmontibase. ¡Mierda, están tirando más para delante! Hostia, pero esto es un campamento de esos ricos Todo por llevarme los malditos recursos ¿Qué pasa? Espero que no os hayan picpado. Vamos, que el objetivo no escape, quiero decir. Un reporte de emergencia de los equipos de intel. Se encontró un chopper levantando hacia el sud-oeste de Nungangamide. Tiene que ser el objetivo. Ahora tu única opción es tomar ese chopper. Nada, punto de control. Y esta vez dejaré los recursos, ya los saquearé en otro momento. Tienes que hacer todo lo que puedas para quedarse fuera de vista. El enemigo detectado. El map ha sido actualizado. Mierda. ¡Chao! El enemigo detectado. El mapa ha sido actualizado. Espero que pueda pasar a través de las montañas estas. No tengo la cara de los zapatos. Sip. Los zapatos. La. 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 ¿Pero para dónde va? ¿En serio? Vale, se acaban justo de bajar ahí. Vale, se acaban justo de bajar ahí, ¿no es que se mueve el target? ¡Enemy presence detectado! ¡No map ha sido update! ¡Analysis complete! ¡Analysis complete! ¡Analysis! ¡Enemy presence detectado! ¡No map ha sido update! ¡En serio tiene que salir ahora el sol! ¡En serio tiene que salir ahora el sol! ¡La map ha sido update! ¡Coño! La casa afortunada. ¡No! ¡Ah! A mí estas misiones la verdad es que se me dan bastante como el culo, entonces, bueno. Yo a estos los voy a extraer porque no quiero que se levanten y llamen por la radio. ¡Eso es verdad! ¡No es tan malo! Presencia enemiga detectada. La mapa ha sido actualizada. No, no, mira, también he obtenido un plano por misión de estas de las que se le envía a los soldadetes. En fin, si estoy viendo aquí una especie de corte es porque es la tercera vez que intento esta zona de la misión porque siempre hago algo para cagarla. O sea, ya sea disparar a un casco, que se den cuenta, tirar una granada de humo, todo lo que hago es malo, es caca todo. Ah, y que a ver si esta vez ya me concentro y lo hago. Tienes detalles. ¿Tienes animal detenerada. Ta mapa ha sidoosteado por la alimentación. Vale, hay que esperar a que ese señor decida hablar con ese otro señor, lo cual me interesa bastante en la Mother Base, por cierto. Bueno, si escuchamos la conversación se cumple un objetivo de extractar. Así que, lo hago. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Veis lo que os digo que siempre hago algo para cagarla? ¡Venga! ¡Vámonos ya! ¡Quiero acabar! ¡Venga, helicóptero! ¡Venga, el entorno! ¡Esperate que ese helicóptero va de guay! 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 ¡Esperate que ese helicóptero va a ir directos! Y encima vienen voluntarios guays Me encanta esto Vale, pues en el próximo capítulo Vemos cuál es ese arma de contraataque Y seguimos con las misiones principales Así que bueno Antes de que siga la cinemática Lo dejamos aquí, vale Y venga Adiós